Punto azul, sí, güey Mira, campo abierto, los 75 ¿Dónde, dónde, dónde, háblate? Ya apaguen esta madre, güey, ya apaguen esta madre Ya, ya nos vieron, ya nos vieron, tú, Rangel Ya los en campo abierto, pendejo Cuatro para uno Denme cover, ¿ok? Nomás denme cover De ahí mismo, nomás denme cover Nomás piquen Voy a crucear el muro Voy a crucear el muro Nomás cubren el muro Nomás cubren el muro Y yo joder, ¿qué rayo? ¡Bueno! ¡Cubre, Venus! ¡No mames, güey! ¡Buena, buena! ¡Eh, estúpido, tres, dos! ¡Tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo! ¡Tocadísimo, tocadísimo! Me metían de otro lugar, me metían de otro lugar, pero... Me metían de otro lugar, pero... Aquí tenemos el venador, ¿eh? Nah, güey, no cubres, güey ¡No cubres los de la izquierda, Venus! Nah, güey, es que te pasas de verdad, güey ¡Chile, Venus! Ya, ya, ya... ¡Chile, güey! Para si volvamos a jugar contigo, güey ¡Ey! ¡Ocupo res! ¡Ocupo res! ¡Ocupo res! ¡Chile, Venus, pendejo, güey! ¡Llen de humo, güey! ¡La puta casa!